Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Espacio y Lugar Cultural. Directora, Lic. Cristina García Oliver. Mancilla, 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax, 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio y Lc, arroba yahu.com.ar. www.espacio y.com.ar. Zurbarán. Desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi, desde 1999. Difundiendo las artes visuales. El placer en el oficio trae perfección en el trabajo. Esto lo dijo Aristóteles. El filósofo Jean Baudrillard refutó el pensamiento científico tradicional y basó su filosofía en el concepto de virtualidad del mundo aparente. Hace unos años, el francés había dicho que Internet crea un nuevo mundo, invivible para el hombre, que es incapaz de soportar toda la responsabilidad de la información que recibe. Decía que en el mundo postmoderno no hay realidad, no hay historia, sino un simulacro de la realidad y la negación de la historia. El sociólogo consideraba a los medios de comunicación como los constructores ideológicos de la realidad virtual, de la ilusión radical que niega la realidad real, mediante el ejercicio retórico de la hiperrealidad. El simulacro no es lo que oculta la verdad, es la verdad la que oculta que no hay verdad. El simulacro es verdadero, decía el filósofo. Se quiere crear la sensación de estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero en verdad lleva a no estar en ninguno. Transportar a los visitantes a otra realidad, la cual es fascinante. Pero ¿y la realidad? ¿Dónde está? ¿Existe? Y nunca más actual sus conceptos. Vemos solo la mitad de las personas, elegantes, preparadas para la pantalla del Zoom. Pero quizás solo la parte de arriba esté presentable. ¿Qué importa? ¿Y si no se ve? Y ni hablar del dorso, solo el frente. Como figura de revista, y el fondo, busquemos bibliotecas, que dan bien. Denotan una importante vida cultural. ¿Pero se leen? ¿A quién le importa? Mientras las apariencias sean convincentes. Y este intruso en nuestras vidas penetró mucho más que en la parte física. Claro, la sociedad estaba lista para esto. Es lo lamentable. Pero todavía se hace arte real con artistas utópicos, como la conductora de Pinceladas. Y a la hora del café, Norma Dipólito reflexiona. Para contarme durante el café, ¿cómo estás, Norma? Hola, Estela, buenas tardes. Hoy se había quedado un tema pendiente cuando hablamos de Cancifer y Llanos Korchak. Sí. Dos personas y personajes casi históricos. Y quiero comentar, te quisiera, cómo está conformado y diagramado el tema de Llanos. El mural en homenaje a este pedagogo, pediatra y benefactor de los niños huérfanos. Exactamente, nos había quedado pendiente, así que te escuchamos. El tema central o el núcleo central de la composición es la figura de Llanos con sus niños. Lleva a una niña en brazos y los otros, con la mirada muy pegaditos a su figura, está mirando con temor los trenes. Claro. Porque ellos fueron trasladados en estos espantosos trenes. Es cierto. Entonces hay una referencia hasta la ventanilla de los trenes, porque no eran trenes para seres humanos, que no eran trenes para llevar animales, y tienen las ventanitas muy altas. Sí. Y aquí, digamos, eso conforma una diagonal que viene como de izquierda a derecha. Y a ambos lados de ellos, sin rostros, aludiendo a su anonimato espial, están los soldados nazis, con todos los elementos. Entonces, en el mural están todos los elementos anecdóticos que conformaron esta trágica historia, que fue una de las tantas espantosas, trágicas historias del holocausto. ¿Y se puede ver, Norma? Y por la pandemia no se puede, el museo está cerrado, pero cuando todo pase, claro que se puede ver, se pueden llevar alumnos, hay visitas guiadas, el museo ha sido reformado y activado bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bueno, y aclaramos que es el museo del holocausto. En Buenos Aires, Argentina, y está en la calle Montevideo, al 900. Bueno. Bastaría una referencia. Sí. Están escritos los nombres de los campos Ashwin y Birkenau, y los nombres de dos sobrevivientes que viven en Argentina todavía, y los números que ellas tienen tatuados en el brazo. Perfecto. Perfecto. Y tiene muchas lecturas, porque no es solo una lectura estética, sino todo el mensaje histórico, ¿no es cierto? Bueno, será hasta el próximo café. Muchas gracias. Te vamos, te vamos. Te vamos, te vamos. Te vamos. Te vamos, te vamos. Te vamos, te vamos. Una vez emitido lo pueden ver en YouTube y les envío muchos abrazos. Bueno, nuestra sala completa, como pueden ver, nos acompañan los artistas Liliana Sepiurka, Blas Vidal, el gestor cultural Claudio Massetti y nuestra habitual columnista Laura Fensilber. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a verlos. Contenta de estar con todos los amigos acá reunidos. Pero, como hago siempre, yo priorizo a las mujeres. Lo lamento. Así que empecemos con Liliana. Liliana, contanos de qué se trata este proyecto que se llama, ¿cómo? Siete damas y un caballero. Vos sos una de ellas. Yo soy una de las damas, sí, somos siete damas, de las cuales tres somos escultoras. Sí. El resto son dibujantes. Y Blas nos convocó, aunamos un hermoso grupo, muy buenos compañeros. Y bueno, tuvimos la posibilidad de exponer en varios lugares. En este momento estamos exponiendo en la Galería Vermeer. Buenísimo. Buenísimo. Yo estuve mirando un poquito tus trabajos porque no fui a ver, todavía no voy a ver muestras. Después mi amiga Laura sí, va a todas las muestras que puede, pero yo soy media, no sé, temerosa. Cuidadosa. Sí, no sé. Bueno, entonces estuve viendo que tus esculturas son como maquinarias, no sé, solo una cosa, ¿no? No me equivoco. Mira, yo te cuento, las tres artistas trabajamos todas las características que tienen que ver con la escultura. En la muestra vas a ver modelados, vas a ver talla y vas a ver ensamble. Yo trabajo con ensamble, justamente. Y la escultura, ¿no? Bueno, después Blas nos va a nombrar a las otras escultoras, sí, porque es el caballero, así que tiene que ver. Pero vos contanos un poquito de tu obra. Así que vos, ¿cómo haces? ¿Una especie de objeto V? Exacto, mirá, yo te cuento. Para mí la escultura es pasión, es un proyecto y es el trabajo cotidiano con el material y que el material me vaya guiando. Por lo general yo busco objetos encontrados, los encuentro, me los regalan mis amigos, ya saben, todo el mundo que me conoce me regala cosas. Y las guardo, las guardo, las guardo y en algún momento, cuando empiezo a trabajar, esos objetos me llaman. Aparece la magia. Exactamente, es como un juego y dialogan. Y el diálogo entre ellos es lo más importante. Si dialogan bien, la obra habla por sí sola. O sea que tu maestro es Duchamp. Exactamente. Exactamente. Bueno, después vamos a seguir hablando. Le vamos a dar un poquito la voz a Claudio que tiene la... Ah, muy bien, muy bien. Claudio nos une una relación muy especial porque él, recordarán, que era el director del Centro Cultural Recoleta y ahí había hecho, me había permitido hacer una muestra que fue para mí muy especial. ¿Cómo? Muy importante, fue muy importante. Muy emotiva. La disfrutamos mucho. Y te disfrutamos a vos, Estela, porque pudiste mostrar todo eso tan fuerte, tu historia, tus recuerdos, todo eso que tenías adentro expresado en arte. Desde ya. Y para nosotros fue muy conmovedor. La recuerdo muchísimo. Y así que... Pero además te recuerdo de verte en cada inauguración. Esa presentación bastante permanente. Como extraño. Permitime saludar porque lo quiero saludar a Blas, quiero saludar a Eduardo también. Y Laura, que está cada día más joven, Laura. Ojalá. Como trampa. Cómo te quiero. Parezco tu padre, pero qué cosa, increíble. Increíble. Yo también. No pisé nunca más el Centro Cultural Recoleta. Y no, porque cambió. A lo mejor estoy equivocada. Pero, no sé, ya se estableció una brecha entre ciertas generaciones y entonces es como si uno no tuviera permiso para entrar. Porque está años luz de un pensamiento. No solamente y no solamente mi gestión durante muchos años. Bueno. No, no. La misión. Pero, si me permiten, si me permiten, hago acusos recibo de lo que dice Laura. Sí. Ya han pasado cuatro años de que es mi director, así que estoy en una distancia prudencial como para poder hablar. Yo hice un poco de silencio porque uno respeta a ver cómo se acomodaban las cosas y cómo se desarrollaba. Pero, dije cuatro años y son como seis. Estos últimos años que han pasado con la pandemia, año y medio, uno casi lo tiene borrado. Y yo creo que el proyecto no es lo que desarrolla actualmente el edificio del Centro Cultural Recoleta. No es malo, digamos. Hay una convocatoria a jóvenes, a un sector de la juventud que es muy difícil convocar a la participación. Entonces, la verdad que no podría negar que eso, como espacio de participación y actividad general, lo que sí es, digamos, criticable o opinable, es que hayan dejado y le hayan cortado la continuidad a lo que es la historia del Centro Cultural Recoleta. Claro. Esto es lo que aparece como un choque y como un corte, que es lo que marca tan criteriosamente como siempre Laura Fensilver. Hubo un corte. Entonces, lamentablemente se desmembró una continuidad que nos costó. Yo estuve ocho años laboriosos, donde hicimos muchísimos esfuerzos y tuvimos mucha búsqueda para tratar de encontrarle la manera adecuada de programar a un lugar tan exigido. Y la parte editorial, si me permitís, Claudio, que era muy importante. Eso fue realmente, me parece que porque queda, digamos, queda la muestra. Sí, sí, tuvimos, yo invito, porque lamentablemente en la web del Centro Cultural Recoleta ya uno no puede. Nosotros dejamos un registro muy importante de todo lo realizado en esos ocho años, inclusive en los años anteriores, con todo lo que había como publicación. Lo digitalizamos, para que se viviera siempre. Eso lamentablemente se cortó también en la web. Entonces, yo hice un registro, como era un material que lo habíamos dejado abierto y público. Y en mi website, en la página web de Claudio Mazzetti, que todo, googleando uno la puede encontrar. Ahí está todo. Abierta. Están, en los ocho años que yo fui director, las revistas transvisuales, que además es una continuidad, porque eso lo había empezado Leñá Pinheiro, con un equipo de gente muy importante en ese edificio, y habían hecho una revista, nosotros hicimos ocho más, así que hay nueve revistas transvisuales. Todo está digitalizado y concentrado allí, así que eso está. Eso es muy importante. Claudio, le vamos a dar pie a Blas para que él también intervenga, y después nos vas a contar qué estás haciendo ahora, y vamos a difundir esta difusión, valga la redundancia, que estás haciendo de los artistas en Instagram. Una acción de divulgación. Exactamente. Y ahora lo vamos a dedicar cuando me permite. Bueno, Blas, bienvenido nuevamente al programa, porque vos estuviste muchas veces, pero presente, no como ahora. Claro, claro. Pero igual, menos mal que tenemos esto y podemos seguir. Cómo no, claro. A los que no lo conocen, porque es muy conocido, pero siempre hay gente que no te conoce, Blas es un gran dibujante. Es un dibujante apasionado, minucioso, a ver, no sé qué más decir, realmente muy dedicado, muy profesional y con premios importantes. Así que, ¿de qué se trata el caballero y la dama? Bueno, ha sido un caballero y un caballero. Bueno. Ha sido una especie de casualidad como empezaron las cosas, pero fue una convocatoria, charlamos y dijimos de trabajar juntos para armar un grupete y bueno, yo convoqué, sí, pero ellas me aceptaron para convocar. Y la convocatoria que hice, a mi juicio está bien hecha, bueno, tengo que decir que evidentemente son chicas que han trabajado toda la vida, mucho. Las dibujantes, bueno, tengo, sabes, por lo que has dicho al comienzo, mi disposición hacia el dibujo, me interesa el dibujo de elaboración, fundamentalmente, pero me interesa el dibujo en general. Claro. Y acá hay ejemplos de muy, pero muy buen dibujo. ¿Quiénes son? Son Patricia Gallone, que, bueno, muy bien, premiada, son gente que verdaderamente no tan transitadas en el medio, pero sí conocidas en salones, en exposiciones. Bueno, después está Flor Salas, que sí, vos la conoces a Florencia, un encanto de amiga, le tengo mucho cariño y que verdaderamente ella dibuja y tiene un corazoncito en la escultura que todavía no desarrolló como creo que va a desarrollar. Y después Elsa Mareque, que la conocí hace tres o cuatro años de pronto en una exposición y que fue para mí una sorpresa de casualidad. Fui a verla, me interesó, hay en ella un fondo de actitud de trabajo automático, como desprendimiento del surrealismo, de ese automatismo me refiero, ¿no? Y, bueno, me interesó mucho. Son trabajos en donde vos sentís una gran relación, tienen lectura para mí y me interesaron. Después, Guadalupe Buján. Guadalupe Buján es una maravilla, es una muchacha joven que trabaja en... Sus trabajos se han hecho en virome, virome color verde. Son pequeñas, son pequeñas epopeyas poemáticas, porque verdaderamente trabaja bosques, arboledas, pero las hace con una gama finísima y lo que logra es el encanto de una atmósfera. Es bueno, me gustó mucho, creo que la he premiado en algún salón por primera vez. No premiado, sino una mención y después alcanzó otros premios en salones importantes, estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Nacional y municipal. Lo mismo que Patricia Gallones, que tiene primer premio municipal. Muy bien. Bueno, después, a ver, me olvidé. ¿Quién me olvidé? Las escultoras faltan. Faltan las escultoras. No, no, pero de las dibujantes, las dije todas. Ya nombraste a todas. No me ha elegido. Bueno, y de las escultoras, bueno, acá está, que ya explicó más o menos su obra, que me parece sensacional. Un día, hace seis o siete años, la vi en un salón, en el salón municipal, y ahí había tenido un premio, y me interesó muchísimo lo que hizo. Claro. Y ahí nos conocimos, y la seguí, entonces, bueno, después a Andrea Ansorena, la conozco hace muchos años, ella es una escultora formal, que pertenece a una formación, fue alumna de Pujía, de varios lugares, en donde tuvo una sólida formación, y bueno, ella estaba también en ese día que se formó el grupo, y bueno, fue pata enseguida para integrarlo, y después Magdalena Pini. Magdalena Pini la conocí hace casi 20 años, en una muestra, en una pequeña galería, Luke Solar, que era de una amiga mía, Edith Cardile, que es una dibujante muy importante también, pero callada. Y, bueno, vi sus trabajos y me gustaron mucho. Trabajos que tienen algo también de una impronta. A ella le interesaba mucho esta cuestión que tiene que ver con el hombre, la naturaleza, lo cósmico. Bueno, después derivaron, hicieron otras cosas, bien. Conozco la trayectoria de todas ellas y me interesan. Fue un poco una patriada que se me ocurrió, se me ha ocurrido toda la vida, armar grupos y... Me parece muy bien. Decime, ¿dónde se puede ver la muestra? En la galería Vermeer, hasta el 29 de junio, y el horario es de 11 a 18. Perfecto. Todos los días... Con turno. ¿Eh? Con turno. Con turno se puede llamar, sí, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a Laura. Sí. Así que, Laura, te escuchamos. Prometo ir a ver la muestra porque recién me enteré de su existencia ayer. Así que, bueno, en el curso de la próxima semana me voy a acercar a Vermeer. Bueno, estuvimos en el Museo Marja, en La Boca. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Almirante Brown, 10.31. Ya digo que se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, hasta el 19 de septiembre. Fue una muy grata sorpresa. En primer lugar, por la arquitectura interior del museo. El coqueto barcito de la estrada, que siempre fue fundamental, porque después de ver una muestra y si uno va con amigas... Hay que tomar el café. Hay que tomar el café y charlar sobre lo que se dio. Claro. También tuve oportunidad de conocer al artista. La tienda de libros en el entrepiso. Bueno, eso es el museo. Bueno, allí expone José Luis Landet, nacido en 1977, creo que en Lomas de Zamora. Ya nos habíamos ocupado de su obra en dos o tres oportunidades. Una de ellas en 2017, en una muestra de estrellos, en la Casa del Bicentenario. Otra, en micro relatos, en la Fundación Clem. Y en 2020, con motivo de su participación, en el Premio Clem. En ese entonces, él ya había creado la historia de un pintor amateur comunista a quien conoció un domingo en un parque vendiendo sus obras. Y de quien se hizo amigo. Una saga de un artista ficticio que desarrolla al mismo tiempo que Landet cuestiona el actual sistema del arte. Ocupa las tres plantas del Museo Marco. La muestra está curada por Sandra Juárez. Y hay 467 obras. Se sale indemne después de ver semejante cantidad de obras de un artista contemporáneo. ¿Se sale? ¿Se sale indemne? Ni en el Pompidú, ni nada de eso. Estamos en un pequeño museo. Bueno, se sale, se sale indemne. Porque uno sale convencido de que ha visto algo diferente. Distintos registros de un quehacer que como él mismo se autotitula, si no recuerdo mal que él se autocalificó con una frase tipo cartonero intelectual. Tata viejas pinturas, enciclopedias, libros, muchos heredados de su padre, periódicos de la época, que encuentra en ferias callejeras, dominicales. La gente sale, vende cosas. Todo este material de Descartes los utiliza para collage, donde exponer sus ideas en los títulos o frases que él compone. Hay que subir una rampa de madera, hay todas unas estructuras de madera. Nos encontramos con una suerte de esculto pinturas, fragmentos de pinturas, de pequeño tamaño, donde también hay una serie donde son muy celestes, muy luminosas, con banderas y pancartas, con consignas alusivas al regreso de Perón en 1973. En medio de la sala, en la planta superior, hay colgado un paisaje de un pintor, Enrique Nani, de la Escuela Boquense, muy músico, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, lo recuerdo. Yo no lo conocí. Personalmente, sí. Bueno, en la parte posterior, porque el cuadro está colgado en el medio de la sala, desde el techo, una esquela dedicada a un amigo por el autor. ¿Qué es lo que hace Landet con este cuadro? Que está ahí dominando la escena. Él fragmenta los colores dominantes del cuadro, los instala, lo instala sobre las paredes laterales, a la manera de una especie de muestrario de colores. También hay un gabinete, una suerte de archivo, donde el visitante se puede testar, abrir los cajones, revisar lo que hay adentro, leer los documentos que allí se encuentran. Las enciclopedias están contra una pared, todas apiladas, una al lado de la otra, clausuradas en el sentido de que no se pueden tomar. Ha trabajado las tapas de manera escultórica, como si fueran bajo relieve. Daniel Palumbo, un crítico, señaló que su trabajo reúne algunos de los elementos clásicos de la historia intelectual del arte y la cultura. El archivo, la enciclopedia, el atlas, los lenguajes. La muestra se titula El atajo, según la academia, una senda o paraje por donde se abrevia El Camino. En este atajo, Landet concentra todos los tópicos del arte que se debaten desde hace muchísimos años. Así que creo que es una muestra que vale la pena ver. Además, es interesante ver el desarrollo de este artista y me congratulo de haberlo visto, o saber haberlo sabido ver. Estoy muy contenta. Bueno, me alegro, me alegro y te felicito por ser valiente. No hay características de la boca, pero eso ya es tema para la próxima sesión. Para la próxima. Para la próxima sesión. Lo de Nani, ¿eh? Lo de Nani, me llamó la sesión. Gracias, gracias, Laura. Interesante, ¿no? Que lo conozcas. Seguro. Bueno, y acá tengo un par de cosas para decirles antes de que Claudio nos diga qué está haciendo ahora, porque quedó pendiente. Ricardo Selma expone Galería Surbarán, Cerrito 1522, libre y gratuito, entrando en la página de la galería, verán su catálogo a partir, por supuesto, que ya está, que es muy completo, y los medios de comunicación para acceder en forma presencial. En espacio y lugar cultural continúa la muestra Solsticio Naturalis Terrae. Esto es en las visitas martes, jueves y viernes de 15 a 17, con pedida de cita, como todos, en espacio y lugar cultural arroba yahu.com.ar. Bueno, y ahora termino con el tema del barbijo, así nos quedan mejores tiempos. En época de pandemia, y para estar elegante y creativa, Rocío te ofrece una variedad de tapabocas artísticas, y podés encontrarnos en Instagram, arroba barbijosglam2020, o personalmente en Palermo, huemes3545, en Almagro, Sarmiento 3912. ¿Se acuerdan la época que uno podía revolver ahí en los negocios? Se acabó por ahora. Claudio, ¿qué estás haciendo? Bueno, en realidad, desarrollando una acción, yo hace muchos años que doy clase en FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en un posgrado de Gestión Cultural y Comunicación, hace ya 21 años que doy clase allí, tanto en la modalidad presencial como virtual. Claro. Mi expertise en todos estos años, fui director de Cultura en Córdoba en los años 90, ustedes conocen lo de Recoleta, Centro Cultural San Martín, Palé de Glass, etcétera, etcétera. Mi expertise no es ser curador, ni crítico de arte, ni galerista, ni mayán, digamos. Es un mundo con el que me he manejado siempre, pero mi lugar es la gestión. Yo soy gestor cultural. Esa es mi expertise. Y la verdad que, como a todos nos ha pasado en esta pandemia, y en esta cuarentena, y todo esto que estamos viviendo ya de forma tan extensa y universal, me encontré frustrado porque soy planificador. Yo doy clase de planificación cultural, de diseño y elaboración de proyectos culturales. ¿Y cómo proyectar? Con un futuro inmediato tan impreciso. Entonces, contrario a todo lo que yo venía estudiando y a lo que me venía desarrollando, actué a la inversa y actué por impulso. Entonces tuve el impulso de crear un espacio de gestión cultural, acá, en el teléfono. Porque es lo único que tengo en mi mano. Yo soy persona de riesgo, porque soy asmático y con una fuerte propensión alérgica, por lo tanto, era candidato. Ya tengo la primera dosis de la vacuna, porque además tengo 59 años. Me tocó el turno y me vacuné la semana pasada. Pero estoy encerrado en mi casa. Y la verdad que eso genera mucha frustración. Tengo, por supuesto, trabajo online, tengo mi empleo, pero la frustración de no poder planificar hizo que creara una acción. Y este impulso se llama, dentro de un espacio que yo creí, que se llama la cultura de gestionar, mostrando artistas. Hice un hashtag, mostrando artistas, lo generé en mi página de Instagram, saqué todo lo familiar, todo lo personal, y decidí crear un centro cultural, un espacio de muestra, gratuito, sin ningún tipo de condiciones. Y empecé a convocar artistas. Le empecé a mandar mensaje a todos. Mis contactos tenían 500 contactos cuando empecé. Esto fue el 19 de abril, hace hoy dos meses. Y bueno, fue maravilloso, porque me empezó a llover. O sea, ¿qué proponía? Que me mandaran de uno a tres obras, en foto, en fotografía. Lo fui perfeccionando. Tengo un máster realizado con mis hijas. La de trece es la doctora especialista en manejo de Instagram y redes sociales. Porque permanente me dice, no, papi, así no. Me van asesorando y guiando en esta navegación por este mundo tan maravilloso que es Internet. y lo genial, Laura, Liliana, Blas, Estela, lo maravilloso es que yo que era un descreído de que lo virtual se asemejara a la realidad, yo siempre lo manejaba en esfera diferente, escrito sobre eso. La verdad que me siento en un nuevo espacio muy real, con mucho contacto. ¿Y saben lo que está ocurriendo? Y los invito a que vean. Mi Instagram es muy fácil porque es arroba, la audio macete. Lo que está ocurriendo es que me empezaron a mandar obras artistas de todo el país. Yo vengo hace ya muchos años trabajando con las provincias, bueno, tengo una larga experiencia en ese sentido, y por alguna cosa magnética me empezaron a mandar artistas que no están visualizados, que no tienen... Claro, eso es maravilloso. Y yo he escrito, Laura, para la tranquilidad de todos y sobre todo de mi conciencia, yo he escrito como una declaración de principio del espacio, donde yo aclaro lo que les dije al principio. Yo no soy curador, yo no soy galerista, yo no soy crítico de arte, no soy investigador del arte, yo soy gestor. Entonces, selecciono porque mi ojo se ha mejorado. Acostumbrado. Hace 37 años que trabajo con el arte y la cultura. Entonces, simplemente eso, se puedo definir aquellas cosas que todavía les falta madurar o son muy improvisadas y no tienen todavía un trabajo, pero hay muchos licenciados en arte, en artes visuales, muchos artistas con oficio, muchos, muchas, muchísimos, talentos que han quedado encapsulados. siempre costó visibilizarse en un país tan centralizado como el que tenemos. Bueno, desde el punto de vista de los artistas te lo agradecemos. Sí, yo siento ese agradecimiento. Fantástico, porque es una tarea de discusión extraordinaria. Sí, desde luego. Y la verdad que se ha generado un crisol, una maravilla de obras diferentes, todas de una calidad, de un nivel alto hacia arriba. Es verdad, es verdad. A mi amigo Fernando P, que ha hecho una muestra fantástica, y bueno, y más de 200 artistas con más de 300 mil visitantes. Claudio, si me permitís, hacemos la convocatoria para todos los artistas que nos escuchan que incorporen obras. Y ahora, yo los invito a escuchar a nuestra columnista Ana Corbellini que les va a aconsejar qué pueden ver online. Vamos, Tere. El frío no nos detiene. Seguimos con todas las recomendaciones de Ana Corbellini que son muy escuchadas y seguidas. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo vas? Bien, bien. Yo tengo mucho frío, la realidad. Primero y ante todo le vamos a dedicar el programa a Oscar Vergara, que era un histórico de Universal Pictures de UIP, y a los 55 años y después de estar 15 días luchando con el COVID se fue a ver películas a otro lado. La verdad que me quedé tan impactada que me dio un tipazo. Es que primero voy a comenzar con como el tema de la semana que a partir de ayer viernes con el 30% de aforo y venta autorizada también en los Candis se abrieron los cines. Sí, sí, es cierto. Claro, claro. Hay que ver, hay que ver, hay que empezar a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Y lo mismo sucede con el teatro. Vamos, pero el teatro es el 50%, el cine es el 30% y el teatro es el 50%. Y no solamente Capital Federal sino también las ciudades más importantes. Mar del Plata, Bahía Blanca, Sí. La Plata. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, yo por ejemplo la semana que viene ya tengo una privada que tenés que ir con aforo, tenés que anotarte mucho antes. Claro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el público porque eso es lo importante. ¿Qué pasa con el público? Desde luego, desde luego. Bueno, y ahora vamos a lo nuestro. Sí. Vamos a empezar con la película que creo que es la más importante a pesar de que muchos críticos no la trataron bien. Sí. Una película de Pixar que a mí me encantó. Sí. Se llama Luca. Ajá. Luca. Se puede ver por Disney Plus. Ahora no sé qué va a pasar esta semana con los cines porque eso estaba como programado. Me imagino que esta semana en Disney Plus se da y después se verán en el cine. Seguro. Y la verdad que es una historia tan bella, tan bella, tan linda que además mezcla historias de pescadores, de mitos y leyendas marinas y en el medio y en el medio de toda esta historia aparece Luca. Luca, que es una que uno, no es un pez, es una criatura. Ah, mira. De cuerpo verde y pelo azul. Ah. Que hace de las suyas en el agua y fuera del agua. En el fondo es como una mezcla de Buscando a Nemo y de Cars porque es una propuesta muy tierna para grandes y para chicos porque además tiene una banda de sonido donde están María Cala, Rita Pavone, mira. Es decir, la historia es como para grandes pero está contada a partir de los chicos. Entiendo. Le vamos a poner cuatro pinceladas. Muy bien. Después, me imagino que ahora va a ir al cine, ahora está en HBO, se llama En el Barrio y es un musical a la manera de los musicales americanos dirigido por John Chu que cuenta las historias de amor, de sacrificios de un grupo de jóvenes dominicanos y puertorriqueños en Nueva York. Ajá. Que quieren llegar a la fama. Es como un poco la película fama o amor sin barrera pero sin toda esa historia. Me parece que es una película simple, es un musical clásico pero que en el fondo uno lo que le gusta de esta película quizás es la música, los bailes. Para los que les gusta ese tipo de película está bien. Así que a En el Barrio le vamos a poner tres pinceladas. Perfecto. Y por último está en streaming pero ahora va a ir a las salas Conjuro 3. Bueno. Que es la octava película de Conjuro donde está el terror, el thriller y algo de ternura. Es una película solo para fanáticos, ¿sí? Así que no le voy a poner porque Conjuro ya estoy harta de ver Conjuro. No, seguro, seguro. Y en la plataforma de Cinear y probablemente ahora ya vaya al cine está la película argentina Los Rayos que está dirigida por Nicola Tenconi y el periodista Fernando Arnedo que cuenta de una manera impecable la historia del rock en un Hurlingan que da por resultado la banda sumo. Muy bien. Entonces hay testimonio de Ricardo Mollo de Tito Fargo de Diego Arnedo la verdad que es una película para los que les gusta la música argentina y el rock maravillosa porque está impecable dura 70 minutos así que a los rayos de Nicola Tenconi vamos a poner tres pinceladas y media. Sí. Y por movie y lo recomiendo más que les recomiendo que vean una comedia irónica y muy punzante que se llama Shiva Baby Shiva Baby yo no sé si lo pronuncié bien con Raquel Cenot dirigida por Emma Seliman que estuvo el año pasado en el festival de Mar del Plata y que cuenta la historia de Daniel que es una joven judía que es bisexual y que es lo que sucede con la religión con las costumbres con la familia la verdad que Shiva Baby es una película muy muy interesante probablemente se estrene ahora en el cine pero vamos a ver qué pasa claro ¿sí? sí, sí es una película que si bien trata mucho de de la religión judía hay que también entender muchos de los de los actos que ellos tienen es una película que te muestra que en todas las religiones también hay prejuicios por supuesto en todas las religiones en cuanto al con esto la parte de cine en cuanto al teatro todavía no puedo determinar porque todavía no me han llegado yo sé que abren los teatros hoy pero no sé qué teatro abre qué pasa con los teatros comerciales con los independientes sé que los oficiales abren pero todavía no me han mandado la programación bueno será la semana que viene la semana que viene perfecto y vuelve a los cines una película de Federico Fellini que se llama Los Inútiles perfecto en 1953 con Alberto Sordi muy bien la verdad que que es una buena película los que no la vieron veanla porque es maravillosa con esto sí terminamos todas las recomendaciones bueno si quiera yo les recomiendo una película se fue a otro mundito Ned Vici que es un actor americano muy famoso actor secundario perfecto recomiendo que vean Poder que Mata bueno Poder que Mata que está en YouTube con esto terminamos gracias hasta la próxima hasta la próxima un beso grande bueno acá tenemos un mensaje de Goyanes dice abrazo de tinta a todos una alegría escucharlos muy buena muestra lástima lástima que no había ninguna grabadora es para la próxima por favor Blas y acá también Zulma Asla Echeverri nos escucha desde Coronel Suárez hoy no nos ve pero nos escucha bueno ahora vamos a aprovechar el ratito que nos queda para que entre ustedes se pregunten cosas que quedaron como inquietudes así que ¿quién tiene la palabra? bueno a ver Blas ¿cuándo vemos tus teatritos? hace mucho tiempo que no los hago ¿sé? por eso te pregunto ella se refiere a unas cajas que durante muchos años hice y en donde incluía el tema del teatro el tema del teatro que sostenía son cajas que tenían hasta 10 centímetros de profundidad todas de cartón recortado bueno hice una última muestra hace dos o tres años en el Banco Ciudad Banco Ciudad sí vos sabés que creo que hasta me convocaste para esa muestra y ahí mostré y ahí mostré lo que me quedó porque creo que en todos esos años que trabajé hice como 250 cajas de muchas medidas y de esas 250 se fueron casi todas y me quedaron 60 y este 30 seleccioné para esa muestra del Banco Ciudad pero sí esto ha quedado en la historia pero muy cuidadas las tengo muy cuidadas eran unas pequeñas joyas me acuerdo de eso perfectamente pero bueno muchas gracias Laura después he visto tus obras y creo que la última muestra que hiciste con Néstor Cruz y con Tapia hiciste una hermosísima nota y entonces ahí fue también un duelo un duelo de exquisitos 50 años de amistad y 50 años de dibujantes entonces fue un encuentro muy grato fue en Vermeer también que nos convocó Jason me permito invitarlo a Blas y a Liliana bueno Estela ya fue invitada y participó a que puedan enviar fotos de obras a este espacio virtual que ya tiene 3.000 les dije que empecé con 500 ya hay 3.200 y vamos creciendo o sea en dos meses pasamos de 500 seguidores a 3.200 y se va multiplicando la verdad que es una lo virtual cuando termine la pandemia va a continuar esto se aceleró la virtualidad es una realidad ahora que hay que poder utilizarlo así que vos me vas enseñar a cómo tengo que manejarnos seguramente es muy fácil porque mirá yo lo aprendí hace muy poquito tengo una experta para que te asesore que es mi hija de 13 años que es María Lucana pero es muy fácil porque yo indico les voy a hacer llegar si tomamos contacto a través de Instagram les voy a hacer llegar es muy fácil porque mandando la foto en el JPG foto de obra no tiene que ser foto de obra de una a tres fotos se suben con los datos que normalmente uno pone en la exposición así que es bastante sencillo y yo lo ayudo además doy mi whatsapp mi correo electrónico todo para colaborar así que están invitados muchas gracias ¿cómo te buscamos? Claudio Mazzetti arroba Claudio Mazzetti en Instagram lo van a encontrar muy fácil y yo además he publicado en la convocatoria mi whatsapp personal mi correo y el message todo lo que uno apretando botoncito se conecta rápidamente desde ya no es nada difícil aquellos que no pueden ver que no pueden ver permiso aquellos que no pueden ver el programa pero si lo están escuchando Mazzetti se escribe con doble S y doble T si cuando ponen Claudio M ya se les aparece solo el nombre completo ya van a solito Liliana ¿y cómo te encontrás exponiendo en el grupo? la verdad muy muy contenta realmente es una galería maravillosa mucha repercusión por suerte tanto amigos como colegas así que bueno un placer realmente más en esta época tan difícil es verdad es verdad hay que ser valiente acá me dice Silvia Daso felicitaciones a la mesa hoy especialmente a Claudio por la iniciativa otra artista más así que te agradecemos yo les voy a contar una infidencia porque ustedes son mis amigos resulta que hoy me despierto prendo el celular esto para hablar para que veas que no sos el único y me dice Zulma ahora sí los veo están muy interesantes felicitaciones bueno yo prendo mi celular y me sale una voz tipo como la del GPS y le digo a mi marido me habla el celular me habla el celular bueno desde la mañana que no logro hacer nada con el celular porque se me puso una aplicación que es para hablar y no me da bolilla lo toco lo toco y no pasa nada menos mal que pude tengo acá el web con la web el whatsapp web pero el celular nada así que cuando se termine el programa voy a empezar a tocar todo para ver si logro otra vez tener el celular pero es horrible cuando me llamaron por teléfono me va diciendo son las por ejemplo las 2.51 sigo hablando son las 2.52 insoportables bueno Betina Azor hermoso programa Betina gracias Betina Betina Azor no sé por dónde mandar mensaje lo hago por acá besos para los 4 si muy bien muy bien el mensaje que mandaste así que está muy bien hoy hubo muchos mensajes y bueno menos mal que no me siguen mandando porque no sé cómo verlos que me parece fantástica tu iniciativa porque yo también hace unos años ya hace 3 o 4 años creé bueno el hijo de Estela que es un especialista precisamente me hizo la página el website y que es ese famoso libro que nunca llegué a hacer porque sería también muy tedioso hacer una recopilación desde el año 87 a la fecha Laura te voy a tener que interrumpir lo lamento pero la operadora dice vamos cerrando ok website aurasheinsilver.com para que un gusto masetti un grito un grito un grito un grito un grito un grito gracias hasta la próxima gracias Estela gracias Estela auspiciaron este programa espacio y lugar cultural directora licenciada Cristina García Oliver mansilla dos mil novecientos ochenta y dos planta baja buenos aires telefax cuatro nueve seis dos nueve cuatro cero dos lunes a viernes de catorce a veintiuna horas espacio ilc arroba yahoo punto com punto ar www.espacio i punto com punto ar surbarán desde hace más de treinta años con el arte de los argentinos la mayor colección de artistas en cerrito mil quinientos veintidós avenida albear mil seiscientos cincuenta y ocho y el yeratón de pilar los grandes maestros los esperan con sus mejores obras facebook e instagram de los argentinos y el 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 es o Gracias por ver el video